Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dale Play. Y por fin llegó el programa en donde tengo el honor y el gusto de poder presentar este video que fue tan viral en los últimos tiempos. Es el video de un abuelito que fue a visitar a su mujer de toda la vida, que obviamente no la podía ver porque ella estaba en un geriátrico y contaba el hijo que él tenía todas las mañanas la rutina de levantarse, de ponerse bonito, prepararse para ella y hacía un par de meses que no lo podía hacer. Estoy segura que es el video que más se viralizó en todos los portales de comunicación. Es el famoso video de Romeo y Julieta en coronavirus, miren. Ahí estamos viendo cuando él se sube a la brúa y va a buscar a su Julieta en su ventana. Obviamente todo esto fue aprobado por las personas responsables de este geriátrico y con la ayuda de su hijo. Esta pareja pudo reencontrarse después de varios meses de estar separados. Díganme si esto no es una verdadera historia de amor. Bueno, como dije, hoy va a ser un programa muy emotivo, muy especial, porque una de las cosas que no se puede hacer y que obviamente a muchas personas les gusta y lo necesitan es el de ir a misa, el de poder conectarse con Dios y poder pedir, poder agradecer o lo que uno sienta. Sucedió en Valencia donde un sacerdote imprimió las fotos de todas las personas que asistían a esa iglesia y de modo virtual y no presencial las personas pudieron, aunque sea un ratito, poder conectarse con Dios. Miren. Entonces, una manera de no estar solo aquí en la iglesia y de que la gente también se sienta acompañándome en la celebración de la Eucaristía todos los días, pues fue poner estas fotografías en los bancos. Bueno, tercer video del programa de hoy. Dejamos de lado la melancolía y vamos a ver lo que es realmente la creatividad. Porque de un panqueque, que es lo que usualmente algunos suelen desayunar, se hizo el retrato, ¿saben de quién? Del genio de la lámpara. De esta manera. Nunca hubo un amigo, nunca hubo un amigo. Nunca hubo un amigo, nunca hubo un amigo. Nunca hubo un amigo como yo. No lo harás nunca. Hazlo de nuevo. Bueno, y esto fue todo por hoy en Dale Play.